El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, negó que esta entidad haya distribuido tierras en la Reserva Forestal El Chore, en Santa Cruz, y calificó como distorsionada la publicación de un medio cruceño. El director del INRA recordó que en el año 2000, es decir, hace más de dos décadas, durante el gobierno neoliberal, se desafectó en esa reserva alrededor de 210.000 hectáreas. De igual manera, mencionó que en el Estado boliviano hay dos tipos de tierras, las fiscales de propiedad de la nación y que el INRA no está autorizado para otorgar asentamientos y las disponibles, el sentido de reforma agraria si puede otorgar nuevos asentamientos. De esa manera, Núñez enfatizó que esas tierras disponibles sí son para agricultura, para ganaría, y no así como se pretende posicionar una nueva narrativa de que de pronto el gobierno esté otorgando derechos.